Antes de ir con lo que ha pasado con Cacho Caray, vamos con algunos mensajes. Ah, qué lindo, dale. Tenemos mensajes al 351 704 12 12. Hola, aquí es Aurelino, de la ciudad de Cafelandia, de Brasil. Acá está haciendo mucho calor ahora, dice a los amigos de Brasil, ciudad de Cafelandia. Dale.